Maldita traición Te dice querer, quisiera frentearlo y hacerle pagar por lo que me hizo Acompañe mi amigo en este dolor, sirva así un trago a mi favor No me dejes solo con esta botella, ella se fue y de mí se burló Lo más triste es que la amo, yo la sigo amando y si quisiera odiarla No lo puedo hacer, mil razones yo tengo hoy para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder Maldito licor que me hace creer Y ahogando las penas la voy a olvidar, borracho bebiendo Me voy a quedar en esta cantina Di todo por ella y hasta el corazón Y sacando sus garras mostró su traición El que a hierro mata, a hierro morirá, es su destino Acompañe mi amigo en este dolor, sirva así un trago a mi favor No me dejes solo con esta botella, ella se fue y de mí se burló Lo más triste es que la amo, yo la sigo amando y si quisiera odiarla No lo puedo hacer, mil razones yo tengo hoy para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder No lo quiero olvidar Ya me cansé De este jueguito tú la embarras, yo perdono De este jueguito tú la gozas y yo espero Aquí sentado las migajas de tu amor Ya me cansé Ya me cansé De que me quieras ver la cara de un idiota Pues yo de idiota no tengo es nada de nada Mejor te corto, ya este jueguito acabó Ya me cansé Y menos mal No hay mal que dure cien años y hoy ya termina Este martirio de mentiras y tristezas Búscate otro que te aguante porque yo ya me cansé Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! Ya me cansé De pensar que soy el único en tu vida De creer que tú eres solamente mía Ya ni tus labios Ya ni tus labios me dan ganas de besar Ya me cansé Ya me cansé De que me quieras ver la cara de un idiota Pues yo de idiota no tengo es nada de nada Mejor te corto, ya este jueguito acabó Ya me cansé Y menos mal Y menos mal No hay mal que dure cien años y hoy ya termina Este martirio de mentiras y tristezas Búscate otro que te aguante porque yo ya me cansé Y que creías Y que creías Que te iba a durar toda la vida No, no, no Y menos mal No hay mal que dure cien años y hoy ya termina Este martirio de mentiras y tristezas Búscate otro que te aguante porque yo ya me cansé Ya me cansé Quiero que sepas princesa Me arruinaste todita la vida Quien se inventó el amor para hacerlo sufrir Ya me diga por qué Nunca he sido feliz Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagan así Y me pagas así Sorprendido De ver cómo me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan En una copita de licor Es que fuiste El mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan En esta copita de licor Ya no sé si llorar Ni mucho menos vivir Darío Gómez El único rey del despecho Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! ¡Ja! Me pelaste el cobre princesa Demostraste realmente quién eres Quien se inventó el amor para hacernos sufrir Que me digan por qué Nunca he sido feliz ¡Ja! ¡Ja! Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagan así Y me pagas así ¡Vamos! ¡Dice! Sorprendido De ver cómo me trata la vida Llorando mis lagrimas Se mezclan En una copita de licor ¡Ay! Es que fuiste El mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan En esta copita de licor Ya no sé si llorar Ni mucho menos vivir ¡Ay! Puede que me haga el pendejo pero ¿sabes? Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Que me eres infiel Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto Que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme de los dos Sin compasión Pensarán que soy el tonto Que no sabe nada, nada No sabrán de dónde viene mi venganza Ni siquiera el pobre diablo Que te estás comiendo Va a salvarse de lo que les tengo preparado Y yo no me van a ver la cara Soy buen hombre y no huevón Que pesar que decides de acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio Si yo fui el que te dio todo, todo Todo lo que tienes Hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo a vengarme No nos va a pasar Y hoy se está doliendo Carajo Así es que es Jason Jiménez ¡Alzate! Papá Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto Que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme De los dos sin compasión Pensarán que soy el tonto Que no sabe Nada, nada No sabrán De dónde viene Mi venganza ¡Ay! ¿Cómo dicen? Ni siquiera el pobre diablo Que te estás comiendo hoy Va a salvarse de lo que les tengo preparado yo No me van a ver la cara Soy buen hombre y no huevón Que pesar que decidiste acabar Con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo Todo lo que tienes Y hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo a vengarme Y no nos va a pasar ¡Ay! Con el corazón Papá No me van a ver la cara No me van a ver la cara Soy buen hombre y no huevón Si yo fui el que te dio todo, todo Todo lo que tienes Y hasta el corazón Si perdono No me van a ver la cara Que tengo a vengarme Y no nos va a pasar ¡Ay, ay, ay! ¡Es bueno! ¡Aplausos! Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas a pasarla cabrón Mi mujer me ha dejado, borracho y bandido A no andar agüitado, en la peda me la vivo Me voy a emborrachar, con todos mis parceros Y como dice el dicho, pa'l centro y pa' dentro Porque esta noche juro que te olvidaré Pa' que yo llore, la neta no traes con quien No quiere volver, y hay una fila que se muere Por este beber Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas a pasarla cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi, hasta que salga el sol Estoy amanecido, todos al lado mío Las dos me dicen papi, como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido, y un poco confundido La que quiero que me quieran, no me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quiere volver, y hay una fila que se muere Por este beber Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas a pasarla cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi, hasta que salga el sol Mi mariachi, toqueme la parte que más me gusta Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quieres volver, y hay una fila que se muere Por este beber Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi, hasta que salga el sol Yo lucho en la vida por darles lo que necesitan Yo lucho por verlos felices triunfando Yo lucho por darles lo que no tuve yo Me levanto a las cuatro y le pido a mi Dios los bendiga Me les dé salud Y a mi larga vida pa' verlos reír Y si toca con ellos llorar Pero a veces llegan los temores Y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante Pero a veces llegan los temores Y no sé qué hacer Así es que es Alzate, papá Les enseño que nada en la vida Es fácil que lo bueno tiene su precio Que nadie en la tierra les pare los sueños Ni siquiera yo Que los lobos vestidos de oveja En cada esquina los van a encontrar Que los fracasos abundan y son para superar Pero a veces llegan los temores Y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante Pero a veces llegan los temores Y no sé qué hacer No soy rico Ni soy perfecto Pero daría la vida por ellos Esto es amor 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 verdadero Tengo que aceptar Que eres bonita Que me gustas Pero eres doble Y muy creída Y no me aceptas Así como soy Ni que fueras Ni que fueras la más buena Para yo andarte rogando Para yo andarte insistiendo Ni que estuvieras tan buena Ni que fueras la única Que existe en toda la tierra Me gusta el trago Me gustan las mujeres Me gusta amanecer Y cerrar las cantinas Me gustan los amigos Que conmigo la siguen Y no se arrugan Cuando hay que beber 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 Y como no me aceptas Así como soy Ahí te va Ni que fueras la más buena Para yo andarte rogando Para yo andarte insistiendo Ni que estuvieras tan buena Ni que fueras la única Que existe en toda la tierra Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! Si no te gusto Así como soy Si no me aceptas Con toda mi verdad No esperes Suplicas Ni lágrimas Porque yo no Te voy a rogar ¡Rogar! ¡Rogar! ¡Ay! Ni que fueras la más buena Para yo andarte rogando Para yo andarte insistiendo ¡Ay! Ni que estuvieras tan buena Ni que fueras la única Que existe en toda la tierra ¡Ay! 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 Hay unos días muy bonitos Que sonrían en la vida Si sean pocos Pero son pa' celebrar Son de esos días que no quisiera terminar Porque si terminan Porque si terminan Sírvanme otro Sírvanme otro Porque hoy yo vengo A emborracharme De dolor Mi cantinero Sírvase uno Y me acompañan en esta feina Por favor Por favor ¡Ay! 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 Hay unos días muy bonitos Que dan ganas de gozarla De luchar De luchar la siesta dura y de triunfar Son de esos días que la risa no se acaba Con amigos y familia son para celebrar Pero otros días como hoy Solo dan ganas de tomarse una copa de licor Para calmar este dolor que hay en mi alma Y de tristeza dan ganas de llorar Llorar ¡Ay! ¡Ay! Cantinero Sírvame otro Porque hoy yo vengo a emborracharme este dolor Mi cantinero Sírvase uno Y me acompañan en esta feina por favor ¡Ay! ¡Ay! Así es la vida A veces ríe Pero otras veces Nos hace llorar ¡Ay! 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 Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Lo que hubo aquí entre los dos Ya todo se acabó Ya se quien sos Ya se quien sos Ya se quien sos Ya se quien sos Estás pillada Estás pillada ¡Ay! Que te vieron con un cucho Y no era tu papá Y no era tu papá Y al otro día que te vieron con tu novio oficial Entonces quien vengo a ser yo ¡Ay! Si nos íbamos a casar Si nos íbamos a casar Ya todo el mundo murmura Que soy solo uno más Y me da piedra Que me niegues en la cara ¡Ay! Que de leche Somos todos Hermanitos Que al mismo tiempo Estás con otros Y conmigo Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Lo que hubo aquí entre los dos Ya todo se acabó Ya se quien sos Ya se quien sos Ya se quien sos Sos la novia de todos Ya todos saben quien sos Y me da piedra Que quieres verme en la cara ¡Ay! Si yo conozco Ya todas tus travesuras Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Lo que hubo aquí entre los dos Ya todo se acabó Ya se quien sos Ya se quien sos Ya se quien sos Ya se quien sos Son la novia de todos Ya todos saben quien sos ¡Ay! ¡Quedo! ¡Alzate! ¡Devuélveme la vida! ¡Devuélveme la vida! ¡Devuélveme la vida! ¡Devuélveme las caras! ¡Ay! De reír y hacer feliz A otra persona Como lo hice contigo ¡Ay! Me armé de un gran valor Para volverte a ver después de tanto tiempo Me tomé dos tequilas Y caminé a donde estabas Y caminé a donde estabas Creía que después de sufrir tanto Yo podía verte otra vez Sin que doliera El corazón Verte para mí era la señal de que te había superado De que tanto dolor Ya se había terminado Pero te vi besando un hombre con los labios Y un día me besabas Sentí que moría Me mataste la vida Verte nuevamente fue un error Quería comprobar que no te amaba Mi vida la tienes secuestrada Solo para ti Devuélveme la vida Devuélveme las ganas De reír y hacer feliz a otra persona Como lo hice contigo Devuélveme la vida Devuélveme las ganas De besar y de querer a otra persona Como lo hice contigo Te he buscado en otros cuerpos, otros labios Y no te he encontrado Yo soñaba en volverte a ver Pero no de esta forma Quisiera arrancarme el corazón Para que no me duela Que ya no sea yo El hombre que hoy besas Verte nuevamente fue un error Verte nuevamente fue un error Quería comprobar que no te amaba Mi vida la tienes secuestrada Solo para ti Devuélveme la vida Devuélveme las ganas De reír y hacer feliz a otra persona Como lo hice contigo Devuélveme la vida Devuélveme las ganas De besar y de querer a otra persona Como lo hice contigo Contigo Ya llevo tres días Bebiendo esta tusa Y no se me quita La muy desgraciada Te rogué, te rogué, te rogué Me humillaste hasta más no poder Lo que me hiciste no tiene perdón De Dios y de nadie Y por más que yo beba y yo beba No logro calmarme No hay trago que me haga sacarte De mi corazón Ay Y por más que yo beba y yo beba No logro emborracharme Lo suficiente para yo olvidarte Ay Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! ¡Papá! Ya llevo tres días En esta cantina En esta cantina Y no se me quita Esta tusa maldita Te rogué, te rogué, te rogué Me humillaste hasta más no poder Lo que me hiciste Lo que me hiciste no tiene perdón Yo beba y yo beba No logro emborracharme Lo suficiente para yo olvidarte Ay Ay Mátame dolor Me hiciste creer en fantasías Que el amor existía Que a tu lado iba a ser feliz Me fallaste cuando más tragado estaba Cuando menos lo esperaba Cuando más me iba a doler Yo te hacía el amor como ninguno Era lo que me decías en las noches de pasión Y hoy que ya brincaste a otra cama Me estoy emborrachando Ahogando este dolor Me dedico a beber A cantar A reír A brindar salud Porque ya no estás aquí a mi lado Me hiciste tanto daño Me arrancaste el corazón Me dedico a gozar De la vida Ahora que soy libre a gozar Que vengan los amores pasajeros Ya no tengo corazón Ya no me puedo enamorar Por tu culpa soy adicto a las bebidas No salgo de las cantinas Por tu culpa Nada más Entre copas y más copas Voy bebiendo La herida que me causaste Y el recuerdo de los dos Yo te hacía el amor como ninguno Era lo que me decías en las noches de pasión Y hoy que ya brincaste a otra cama Me estoy emborrachando Ahogando este dolor Me dedico a beber A cantar A reír A brindar salud Porque ya no estás aquí a mi lado Me hiciste tanto daño Me arrancaste el corazón Me dedico a gozar De la vida Ahora que soy libre a gozar Que vengan los amores pasajeros Ya no tengo corazón Ya no me puedo enamorar Ay Me arrancaste el corazón Me dedico a beber Estuve bebiendo Señor oficial No le miento Es que estoy herido Confieso Me siento perdido Mi condición Te pido No la juzgué Ay Sé que comprende mi estado Estoy convencido Me dedico a un exceso Pero no estoy arrepentido El licor es buena compañía Si estás deprimido Las penas de esta traición A mí me confunden No sé si seguir luchando Estoy afligido Ay Le voy a decir Donde nace el problema Que me tiene así En esta alcohlenia Por el dolor Que me causó ella Es que me pegó Tantas borracheras Te voy a contar Cual es la condena Que me tiene así En esta alcohlenia Por el dolor Que me causó ella Es que me pegó Tantas borracheras Así es que es Alzate Papá Bebí con exceso Pero no estoy arrepentido El licor es buena compañía El licor es buena compañía Si estás deprimido Las penas de esta traición A mí me confunden No sé si seguir luchando Estoy afligido Como dice él Le voy a decir Donde nace el problema Que me tiene así En esta alcohlenia Por el dolor Que me causó ella Es que me pegó Luchera No eres mía Ni de nadie Tu cama es nueva Cada noche Tu piel lo cura De un momento Tus besos saben A mentira Caminas lejos Pero regresas Son tus caricias Tan adictivas Que quien las prueba Vuelve a probar Ay mujer de nadie Mujer de todos Así tú eres Pero ni modo Así te quiero Así me gustas Ay mujer Tan fácil Para gozarse Caricias falsas Que tienen precio El precio es alto Si te enamoras Te vas y llegas Como el aire Mujer de todos Mujer de nadie Así es Así es que es Alzate Papá Caminas lejos Pero regresas Son tus caricias Tan adictivas Que quien las prueba Que quien las prueba Vuelve a probar Hay mujer Mujer de nadie Mujer de todos Así tú eres Pero ni modo Así te quiero Así me gustas Mujer de nadie Hay mujer Tan fácil Para gozarse Caricias falsas Que tienen precio El precio es alto Si te enamoras Te vas Te vas y llegas Como el aire Mujer de todos Mujer de nadie Oiga muchachos Vea pues lo que les tengo Les va a pegar Esto es lo que se viene Pero sirvas en un trago Lo van a necesitar ¿A quién se la dedicarían? Dice así Otra vez Otra vez Vuelvo y caigo contigo Otra vez Ese mismo jueguito Donde siempre me toca perder Esta vez No me duele Me has dado lo mismo Se ha acabado Se ha acabado Ese tonto capricho Que en un tiempo Compasión Pero sin compromisos Será una aventura Un amor Por ratitos Porque yo en tu juego No vuelvo a caer No vuelvo a caer Y después del ratito Te vas por tu lado Y yo por el mío Si alguien te pregunta Tú nunca me has visto Ahora esta historia Se cuenta al revés Se cuenta al revés Juego contigo Juego contigo Pero si de amor Tienes ganas Te digo que no Pues no me das las ganas Pasemos la rico Te ofrezco pasión Pero sin compromiso Será una aventura Un amor Por ratitos Porque yo en tu juego No vuelvo a caer Y después del ratito Te vas por tu lado Y yo por el mío Si alguien te pregunta Tú nunca me has visto Ahora esta historia Se cuenta al revés Ya no estoy a tus pies Ahí quedó Maldita traición Que me haces beber Esta copa de modio De sangre y rencor No quiero beberla Pero este dolor Me obliga a tomarla Que feo se siente Ver a tu mujer En brazos de otro Que dice querer Quisiera frentearlo Y hacerle pagar Por lo que me hizo Acompañe mi amigo En este dolor Sirva así un trago A mi favor No me dejes solo Con esta botella Ella se fue Y de mí se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando Y si quisiera odiarla No lo puedo hacer Mil razones Yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón No quiere ceder Así es que Alcete Maldito licor Que me haces creer Y ahogando las penas La voy a olvidar Borracho bebiendo Me voy a quedar En esta cantina Di todo por ella Di hasta el corazón Y sacando sus garras Mostró su traición El que a hierro mata A hierro morirá Es su destino Acompañe mi amigo En este dolor Sirva así un trago A mi favor No me dejes solo Con esta botella Ella se fue Y de mí se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando Y si quisiera odiarla No lo puedo hacer Mil razones Yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón No quiere ceder No lo quiero olvidar Ya me cansé De este jueguito Tú la embarras Yo perdono De este jueguito Tú la gozas Y yo espero Aquí sentado Las migajas De tu amor Ya me cansé Ya me cansé De que me quieras Ver la cara De un idiota Pues yo de idiota No tengo Es nada De nada Mejor te corto Ya este jueguito Acabó Ya me cansé Y menos mal No hay mal Que dure Cien años Y hoy ya termina Este martirio De mentiras Y tristezas Búscate otro Que te aguante Porque yo Ya me cansé Ay Así es que es Alzate Papá Ya me cansé De pensar que soy El único en tu vida De creer Que tú eres Solamente mía Ya ni tus labios Me dan ganas De besar Ya me cansé Ya me cansé De que me quieras Ver la cara De un idiota Pues yo de idiota No tengo Es nada De nada Mejor te corto Ya este jueguito Acabó Ya me cansé Y menos mal No hay mal Que dure Cien años Y hoy ya termina Este martirio De mentiras Y tristezas Búscate otro Que te aguante Porque yo Ya me cansé Ay ¿Y qué creías? Que te iba a durar Toda la vida No, no, no Ay Y menos mal No hay mal Que dure Cien años Y hoy ya termina Este martirio De mentiras Y tristeza Búscate otro Que te aguante Porque yo Ya me cansé Ya me cansé Quiero que sepas Princesa Me arruinaste Todita la vida Quien se inventó El amor Para hacerlo Sufrir Que me diga Por qué Nunca he sido Feliz Juro por Dios Que yo he sido El mejor De los hombres Y me pagas Y me pagan así Y me pagas así Sorprendido De ver como Me trata la vida Llorando Mis lágrimas Se mezclan En una copita De licor Es que fuiste El mayor De todos Mis fracasos Borracho Mis penas Se mezclan En esta copita De licor Ya no sé Si llorar Ni mucho menos Vivir Darío Gómez El único Rey del despecho Así es que es Alzate Papá Me pelaste El cobre Princesa Demostraste Realmente Quien eres Quien se inventó El amor Para hacernos Sufrir Que me digan Por qué Nunca he sido Feliz Jaj Juro por Dios Que yo he sido El mejor De los hombres Y me pagan Así Y me pagas Así Como dice Sorprendido De ver como Me trata la vida Llorando Mis lágrimas Se mezclan En una copita De licor Es que fuiste El mayor De todos Mis fracasos Borracho Mis penas Se mezclan En esta copita De licor Ya no sé Si llorar Ni mucho menos Vivir Fue que me haga el pendejo Pero sabes Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto Que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme De los dos sin compasión Pensarán Que soy el tonto Que no sabe Nada, nada No sabrán De donde viene Mi venganza Ni siquiera El pobre diablo Que te estás comiendo Va a salvarse De lo que les tengo Preparado Y yo No me van a ver La cara Soy buen hombre No huevón Que pesar Que decides Que acabar Con nuestro amor Si yo fui el que Te dio Todo 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 lo que tienes Hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo A vengarme No nos va a pasar Y hoy Si está doliendo Carajo Así es que es Jason Jiménez Alzate Papá Papá Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto Que me veas sufrir por ti Me dedicaría a vengarme De los dos sin compasión Pensarán Que soy el tonto Que no sabe Nada Nada No sabrán De dónde viene Mi venganza Ni siquiera El pobre diablo Que te estás comiendo Hoy Va a salvarse De lo que les tengo Preparado yo No me van a ver La cara Soy buen hombre No huevón Que pesar Que decidiste Acabar Con nuestro amor Si yo fui el que te dio Todo 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 Lo que tienes Y hasta El corazón Si perdono Renuncio Al derecho Que tengo A vengarme Y no Nos va a pasar Con el corazón Papá 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 Si yo fui el que te dio Todo Todo No me van a ver La cara Soy buen hombre No me voy Si perdiste Si perdiste Acabar Con nuestro amor Si yo fui el que te dio Todo 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 Lo que tienes Y hasta El corazón Si perdono Renuncio Al derecho Que tengo A dejarte Y no Nos va a pasar ¡Ey! ¡Ey! ¡Así! Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla Cabrón Mi mujer me ha dejado Por borracho y bandido A no andar aguitado En la peda me la vivo Me voy a emborrachar Me voy a emborrachar Con todos mis parceros Y como dice el dicho Pa'l centro y pa' dentro Porque esta noche Juro que te olvidaré Pa' que yo llore El planeta No traes con quién No quiere volver Y hay una fila Que se muere Por este Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Estoy amanecido Todos al lado mío Las dos me dicen Papi como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que te borraré No quiere volver Y hay una fila Que se muere Por este bebé Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Mi mariachi Mi mariachi Tóqueme la parte Que más me gusta Échale Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que Te borraré No quieres volver No quieres volver Y hay una fila Que se muere Por este bebé Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Yo lucho en la vida Por darles lo que necesitan Yo lucho por verlos Felices triunfando Yo lucho por darles Lo que no tuve yo Me levanto a las cuatro Y le pido a mi Dios Los bendiga Me les de salud Y a mi larga vida Pa' verlos reír Y si toca Con ellos llorar Pero a veces llegan los temores Y siento que no voy a poder Sacarlos todos adelante Pero a veces llegan los temores Y no se que hacer Así es que es ¡Alzate, papá! Les enseño que nada en la vida Es fácil Es fácil que lo bueno Tiene su precio Que nadie en la tierra Les pare los sueños Ni siquiera yo ¡Ay! Que los lobos vestidos de oveja En cada esquina Los van a encontrar Que los fracasos Abundan Abundan y son Para superar Pero a veces llegan los temores Y siento que no voy a poder Sacarlos todos adelante Pero a veces llegan los temores Y no se que hacer No soy rico Ni soy perfecto Pero daría la vida Por ellos Esto es amor 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 verdadero Tengo que aceptar Que eres bonita Que me gustas Pero eres doble Y muy creída Y no me aceptas Así como soy ¡Ay! Ni que fueras la más buena Para yo andarte rogando Para yo andarte insistiendo Ni que estuvieras tan buena Ni que fueras la única Que existe en toda la tierra Me gusta el trago Me gustan las mujeres Me gusta amanecer Y cerrar las cantinas Me gustan los amigos Que conmigo la siguen Y no se arrojan Y no se arrojan Cuando hay que beber 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 Y como no me aceptas Así como soy ¡Ay! Te va Ni que fueras la más buena Para yo andarte rogando Para yo andarte insistiendo Ni que estuvieras tan buena Ni que fueras la única Ni que fueras la única Que existe en toda la tierra Si no te gusto así como soy Si no me aceptas con toda mi verdad No esperes, suplicas ni lágrimas Porque yo no te voy a rogar Rogar, rogar Ni que fueras la más buena Para yo andarte rogando Para yo andarte insistiendo Ni que estuvieras tan buena Ni que fueras la única Que existe en toda la tierra Ahí quedó Hay unos días muy bonitos Que sonrían en la vida Si sean pocos, pero son pa' celebrar Son de esos días que no quisiera terminen Porque si terminan, tal vez ya no volverán Pero otros días como hoy Solo dan ganas De tomarse una copa de licor Para calmar este dolor Que hay en mi alma Y de tristeza dan ganas De llorar De llorar, llorar Ay cantinero Sírvame otro Porque hoy yo vengo a emborracharme De dolor Mi cantinero Sírvase uno Y me acompaña en esta feina Por favor Así es que es ¡Alzate! Hay unos días muy bonitos Que dan ganas de gozarla De luchar La siesta dura y de triunfar Son de esos días Que la risa no se acaba Con amigos y familia Son para celebrar Pero otros días como hoy Solo dan ganas De tomarse una copa de licor Para calmar este dolor Que hay en mi alma Y de tristeza dan ganas De llorar, llorar Ay cantinero Sírvame otro Porque hoy yo vengo a emborracharme Este dolor Mi cantinero Sírvase uno Y me acompaña en esta feina Por favor Ay Así es la vida A veces ríe Pero otras veces Nos hace llorar Ay Que te vieron con un cucho Y no era tu papá Y el otro día Que te vieron Con tu novio Oficial Entonces ¿Quién vengo a ser yo? Si nos íbamos a casar Ya todo el mundo murmura Que soy solo Uno más Y me da piedra Que me niegues En la cara Ay Que de leche Somos todos Hermanitos Que al mismo tiempo Estás con otros Y conmigo Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Lo que hubo aquí entre los dos Ya todo se acabó Ya se quien sos Ya se quien sos Ya se quien sos Sos la novia de todos Ya todos saben quien sos Ja Así es que es Alzate Pa 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 Estás pillada Ja Ay Que te vieron Con un cucho Y no era tu papá Y el otro día Que te vieron Con tu novio Oficial Entonces ¿Quién vengo a ser yo? Si nos íbamos a casar Ya todo el mundo murmura Que soy solo Uno más Y me da piedra Que me niegues En la cara Ay Que de leche Somos todos Hermanitos Que al mismo tiempo Estás con otros Y conmigo Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Lo que hubo aquí entre los dos Ya todo se acabó Ya se quien sos Ya se quien sos Ya se quien sos Sos la novia de todos Ya todos saben quien sos Y me da piedra Que quieres verme en la cara Ay Si yo conozco Ya todas tus travesuras Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Lo que hubo aquí entre los dos Ya todo se acabó Ya se quien sos Ya se quien sos Ya se quien sos Son la novia de todos Ya todos saben quien sos Ay Que dos Alzate Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme las caras Ay De reír y hacer feliz a otra persona Como lo hice contigo Ay Mi armé de un gran valor Para volverte a ver Después de tanto tiempo Me tomé dos tequilas Y caminé a donde estabas Creía que después de sufrir tanto Yo podía verte otra vez Sin que doliera El corazón Verte para mí era la señal De que te había superado De que tanto dolor Ya se había terminado Pero te vi besando Pero te vi besando un hombre Con los labios Y un día me besabas Sentí que moría Me mataste en la vida Verte nuevamente fue un error Quería comprobar Quería comprobar que no te amaba Mi vida la tienes secuestrada Solo para ti Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme las ganas De reír y hacer feliz a otra persona Como lo hice contigo Devuélveme la vida Devuélveme las ganas De besar y de querer a otra persona Como lo hice contigo Te he buscado en otros cuerpos Otros labios Y no te he encontrado Yo soñaba en volverte a ver Pero no de esta forma Quisiera arrancarme el corazón Para que no me duela Que ya no sea yo El hombre que hoy besas Verte nuevamente fue un error Quería comprobar que no te amaba Mi vida la tienes secuestrada Solo para ti Devuélveme la vida Devuélveme las ganas De reír y hacer feliz a otra persona Como lo hice contigo Devuélveme la vida Devuélveme las ganas De besar y de querer a otra persona Como lo hice contigo Ya llevo tres días Bebiendo esta tusa Y no se me quita La muy desgraciada Te rogué, te rogué, te rogué Me humillaste Me humillaste hasta más no poder Lo que me hiciste No tiene perdón De Dios y de nadie Y por más que yo beba Y yo beba No logro calmarme No hay trago que me haga sacarte De mi corazón Y por más que yo beba Y yo beba No logro emborracharme Lo suficiente Para yo olvidarte Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! Ya llevo tres días En esta cantina Y no se me quita Esta tusa maldita Te rogué, te rogué, te rogué Me humillaste hasta más no poder Lo que me hiciste No tiene perdón De Dios ni de nadie Y por más que yo beba Y yo beba No logro calmarme No hay trago que me haga sacarte De mi corazón Y por más que yo beba Y yo beba No logro emborracharme Lo suficiente Para yo olvidarte ¡Ay! ¡Ay! ¡Mátame dolor! Me hiciste creer En fantasías Que el amor existía Que a tu lado Iba a ser feliz Me fallaste Cuando más tragado estaba Cuando menos lo esperaba Cuando más me iba a doler Yo te hacía El amor como ninguno Era lo que me decías En las noches de pasión Y hoy que ya brincaste A otra cama Me estoy emborrachando Ahogando este dolor Me dedico a beber Me dedico a beber A cantar A reír A brindar Salud Porque ya no estás Aquí a mi lado Me hiciste tanto daño Me arrancaste el corazón Me dedico a gozar De la vida De la vida Ahora que soy libre A gozar Que vengan los amores pasajeros Ya no tengo corazón Ya no me puedo enamorar Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! Por tu culpa soy adicto a la bebida No salgo de las cantinas Por tu culpa Nada más Entre copas Y más copas Voy bebiendo La herida Que me causaste Y el recuerdo De los dos Yo te hacía El amor como ninguno Era lo que me decías En las noches de pasión Y hoy que ya brincaste A otra cama Me estoy emborrachando Ahogando este dolor Me dedico a beber A cantar A reír A brindar Salud Porque ya no estás aquí a mi lado Me hiciste tanto daño Me arrancaste el corazón Me dedico a gozar De la vida Ahora que soy libre A gozar Que vengan los amores pasajeros Ya no tengo corazón Ya no me puedo enamorar ¡Ay! Me arrancaste el corazón Me dedico a beber Estuve bebiendo Señor oficial No le miento Es que estoy herido Confieso Me siento perdido Mi condición Le pido No la juzgué ¡Ay! Sé que comprende mi estado Estoy convencido Bebí con exceso Pero no estoy arrepentido El licor es buena compañía Si estás deprimido Las penas de esta traición A mí me confunden No sé si seguir luchando Estoy afligido ¡Ay! Le voy a decir Le voy a decir Donde más el problema Que me tiene así En esta alcoholemia Por el dolor Que me causó ella Es que me pegó Tantas borracheras Te voy a contar Cual es la condena Que me tiene así En esta alcoholemia Por el dolor Que me causó ella Es que me pegó Tantas borracheras ¡Ay! Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! Bebí con exceso Pero no estoy arrepentido El licor es buena compañía Si estás deprimido Las penas de esta traición A mí me confunden No sé si seguir luchando Estoy afligido Como dice Le voy a decir Donde más el problema Que me tiene así En esta alcoholemia Por el dolor Que me causó ella Es que me pegó Tantas borracheras Le voy a contar Cuál es la condena Que me tiene así En esta alcoholemia Por el dolor Que me causó ella Es que me pegó Tantas borracheras Tantas borracheras Tantas borracheras Tantas borracheras Nueva cada noche Tu piel lo cura De un momento Tus besos saben A mentira Caminas Caminas lejos Caminas lejos Pero regresas Son tus caricias Tan adictivas Que quien las prueba Vuelve a probar Hay mujer Hay mujer de nadie Mujer de todos Así tú eres Pero ni modo Así te quiero Así me gustas Hay mujer Tan fácil Para gozarse Caricias falsas Que tienen precio El precio es alto Si te enamoras Te vas y llegas Como el aire Mujer de todos Mujer de nadie Así es 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 Caminas Caminas lejos Pero regresas Son tus caricias Tan adictivas Que quien las prueba Vuelve a probar Hay mujer Hay mujer de nadie Mujer de todos Así tú eres Pero ni modo Así te quiero Así me gustas Hay mujer Tan fácil Para gozarse Caricias falsas Que tienen precio El precio es alto Si te enamoras Te vas y llegas Como el aire Mujer de todos Mujer de nadie No eres mía Ni de nadie Tu cama es nueva Cada noche Tu piel lo cura De un momento Tus besos saben Ven a mentira A mentira Caminas lejos Pero regresas Son tus caricias Tan adictivas Que quien las prueba Vuelve a probar Hay mujer Mujer de nadie Mujer de nadie Mujer de todos Así tú eres Pero ni modo Así te quiero Así me gustas Mujer Te enamoras Te vas y llegas Como el aire Mujer de todos Mujer de nadie Mujer de nadie Así es Así es Que es Alzate Papá Caminas lejos Pero regresas Son tus caricias Tan adictivas, que quien las prueba, vuelve a probar Ay, mujer de nadie, mujer de todos Así tú eres, pero ni modo Así te quiero, así me gustas Ay, mujer tan fácil para gozarse Caricias falsas que tienen precio El precio es alto si te enamoras Te vas y llegas como el aire Mujer de todos, mujer de nadie Ay Mujer de todos, mujer de nadie Mujer de todos Mujer de todos, mujer de nadie